Suelo de poetas y cantores, de músicos y artesanos, de literatos y paladines de la palabra que han dejado escrita en la arcilla fresca la grandeza de una raza. Tierra de embrujo donde los pueblos cuelgan de las breñas de las montañas, bañadas por corcovadas aguas y el eco de la doctrina de los abuelos aún retumba en las calles empedradas. Los invito a recorrer un camino de imágenes y otra forma de ver la realidad del gran Santander. Juntos vamos a retratar, conversar y explorar nuestra expresión oral. Bienvenidos a Voces del Edén. Voces del Edén Pues yo tendría como dice una palabrita que sin cultura perdemos la identidad. Y por último pues estoy retomando el grupo con mis propios hijos. El del tiple se llama José David Palencia Barrera. Él tiene 14 años. El clave se llama Jesús Gabriel Palencia Barrera. Él acabó antier también acabó de cumplir los 13 años. El sobrino en la Guacharaca se llama José Ricardo Gómez Palencia. El de la guitarra se llama Luis Eduardo Fernández. En los coros es mi hermano Jorge Abelio Palencia y yo en el reginto José Jacobo Palencia Mogollón. Desde lo alto la niebla se disipa. Por cafetales que orgullo de Durania. Y una catira con su mirar que hechiza. Entre arboledas adorna el panorama. ¿Por qué los pajonales? En la historia de Durania hay un grupo que se llama Los Pajonales. Estamos hablando de 70, 80 o más años. Que Los Pajonales era el conjunto insignia de Durania. Y eran los mismos donde estaba mi abuelo. Y familiares, primos aquí de la misma región. Entonces por eso yo desde que empecé con la música y acomodé el conjunto, decidí que tenía que llevar el mismo nombre de Los Pajonales de Cachirí. Porque es que Cachirí es el maestruoso cerro que está al fondo. La música campesina se ha adentrado en todas las localidades de nuestro territorio. Siendo parte así de toda la cultura popular de nuestro departamento. Nuestros artistas y en especial aquellos de las zonas rurales son parte de las tradiciones del folclore campesino. Pues siempre llevamos el ritmo de música campesina, ¿no? Para no dejar acabar esas raíces. Porque ahorita ya eso se está acabando. Ya nadie interpreta una música así. Ya se está acabando la música de cuerda prácticamente. Bueno, ahorita pues ya con esos grupos nuevos, los doctores de la Carranga, pues ya le han metido muchísimo que timbales. Y bueno, la magia del sonido como tal. Pero sí, pues nosotros hemos tratado de conservar lo autóctono todavía. La música es parte inherente de las sociedades o grupos sociales. Es una fuente fundamental para el conocimiento de la cultura popular tradicional de los pueblos. Una de las creaciones a través de la cual el pueblo expresa sus sentimientos, modos de vida, maneras de ser y pensar. Constituye parte del acervo de las expresiones y manifestaciones de la creación popular. Esas letras fue un hermano que él ya murió. Compuso esas letras de Durania y la de Cachirí. Y pues a nosotros nos facilita porque como somos copleros, entonces es fácil, digamos, a mí me entregan una letra en estilo de copla, entonces yo le acomodo la música. Y ahí se le hacen los arreglos que hay que hacer. Yo por las flores un día vendré. Y si es que muero, será de pena. Pero en Durania me quedaré. Qué bueno que el Canal Tro aquí se encuentra presente con programas culturales. Hace divertir la gente. Aprovecho la ocasión para echar unas copritas para mi querida región de toda la más bonita. Y en este mirador que se llama La Piedrota, se mira para todos lados. Mejor dicho, es una nota. Se ve mi pueblo de Durania, turística y cafetera. Se ven cerros y montañas y paisajes por doquiera. Las coplas también llevamos la vena de mi papá, mi abuelo. Pues tengo hasta una copla que dice así, ¿no? Mi padre era duranense y mi mamá era de Bochalema. Un abuelo goyacense. Llevo la copla en mis venas. La copla es lo más bello que puede ver porque es una inspiración. Uno puede expresarlo, lo que uno quiere, lo que uno siente, expresa en una copla. Y divierte a la gente porque uno sube en una tarima, hachan las coplas, la gente le pone atención y les gustan las coplas. En mi cerro Cachirí, para escalar es muy bueno. Vengan turistas, aquí, eso sí, todo terreno. En fin, Durania es el sitio turístico a visitar. Durania, Tacite, Plata, donde puedes descansar. Gracias, doy al Canal Tro, por resaltar la cultura. Y en mi bello municipio, mucho de ello perdura. Atentamente, José Jacobo Palencia, el invisible del majestuoso Cerro Cachirí. Sí, esto me parece muy bueno de que en esta región aquí de la vereda de Cachirí, pues los jóvenes de esta región se den cuenta del arte, que aprender un arte uno de pintura o cualquier otro arte, eso es muy bueno para ellos. Desde la vereda de La Cuchilla, municipio de Durania, un saludo a todos los de Canal Tron. Soy una fiel seguidora de ellos. Me fascina. A las seis de la mañana, primero que todo, las noticias y voy siguiendo todos los programas. A la horita que yo tenga, voy al pie del cañón, como dice el dicho. Les espero que vuelvan por acá y nos van a poder estar en contacto con ustedes. De acá, lo que es el arequipe de chocheco. El arequipe de café, que viene con durano, fresa, mora, guayaba. Y vienen cinco variedades, o viene puro arequipe y mora, que es el que más no. Y el arequipe artesanal, que ese yo misma lo hago. Pues los quiero invitar a nuestra tacita de té, Durania. Pues la verdad que vengan y conozcan demasiados sitios. Como pueden ver, mi carrito artesanal tiene todas las partes donde pueden venir a visitar, como es la laguna, la iglesia, las escalinatas, la piscina olímpica, el salto del mico, el parque, que es demasiado hermoso. Y de verdad, pues, los espero acá en mi dulcería, el rincón duranense, que van a ser bien recibidos y que lucen todo. La cocina, entendida como arte, es un emprendimiento cultural. Todo aquello que se utilice para elaborar un plato debe tener sentido. Para que un plato funcione adecuadamente, los ingredientes deben obedecer a una pauta dictada por el conocimiento. Durania, que el canto es el que tiene, un pueblo de leyenda y bonitas mujeres. Durania, Durania, que el canto es el que tiene, un pueblo de leyenda y bonitas mujeres. Bueno, esta tienda de café se llama Coffee Shop Villa Juliana, del municipio de Durania. La idea de haber montado este negocio o este local fue dar a conocer, junto con mi esposa, dar a conocer el café. Durania y sus múltiples sabores que se encuentran en cada rincón, están conformados por una receta milenaria y es que dotan sus productos con la esencia pura del alma. El consumo de café, el café de la región, el café de nuestra tierra, el café del municipio, que conozcan las diferentes clases de café que tenemos en cada una de las regiones. En este momento estamos hablando aquí de nuestro municipio de Durania, entonces que conozcan el café de Durania, un café delicioso, con sus buenos sabores, buenos aromas. Que conozcan a los niños que sigan, sigan el ejemplo de nuestros antepasados. Nosotros desde pequeños nos han enseñado a consumir el café, a consumir el café. Entonces que sea algo que lo llevemos dentro de nosotros y que sea de generación en generación. La gastronomía y su diversidad como motivación y aporte a la identidad cultural procura mostrar la realidad de los destinos donde es la atracción turística principal con el objeto de contribuir a un mayor conocimiento sobre el fenómeno que involucra el desplazamiento de visitantes por motivos gastronómicos, turísticos y culturales. El festival gastronómico del chocheco nació en el año 2014. Inicialmente se había contemplado la posibilidad de realizar el festival gastronómico del tamal duranense. En esta época se participó con diferentes personas que realizaban tamales y envueltos, como se dice. Y mi mamá participó con los pasteles de chocheco. Ya se habían creado los pasteles de chocheco de forma comercial. Nosotros ya los vendíamos. Y en mi casa, pues, es un negocio familiar que siempre ha existido. Y en este entonces contemplamos la posibilidad de que no fuera el festival del tamal, sino el festival del chocheco. Estamos trabajando para innovar más los productos. Ha tenido buena acogida. Se están haciendo diferentes pan, como el pan relleno de alberja, el pan de perro, el pan de hamburguesa. Y la gente lo ha probado y les ha gustado. Este pan tiene una textura agradable y es rico en sabor. Yo creo que ese es el boom que va a dar ahorita el festival. Y los demás productos que la gente ha venido innovando ya en casa, porque todo el mundo quiere participar de este festival y mostrar lo rica que hay en estos momentos que ha incrementado la gastronomía en nuestro municipio. Pues el legado que se piensa dejar es un legado netamente cultural. Nosotros también le apostamos al turismo en nuestro municipio. Trabajamos de alguna manera por el municipio, de mostrar lo rico que es en fauna, en flora, especialmente en la bifauna, que pues soy fanático de la fotografía de fauna. Y en la parte cultural y gastronómica, pues nosotros hemos conversado mucho con mi mamá y la verdad que la gastronomía, después de que se hace una, dos, tres veces, la gastronomía no es de nadie. Nosotros no podemos apropiar de las recetas, pero sí cada vez que mi mamá se presenta tiene un toque y un sabor exquisito. La gente que la conoce y ha degustado lo puede decir. Pero se trata de establecer nuevas alternativas gastronómicas para nuestro municipio y darle un valor, un valor agregado, para que la gente venga y conozca el municipio de Urania y principalmente que se destaque por lo cultural y lo gastronómico. Realmente lo he vivido y lo he percibido yo principalmente. Una de las tantas historias que se pueden ver acá es el avistamiento de OVNIS. Entonces no sé si muchas personas de pronto sean un poco ajenas a este tema, pero yo también como que no creía mucho. Desde la parte alta de la terraza, pues aquí de la finca, hemos tenido la oportunidad, no solamente mi persona, sino mi familia entera, que somos más o menos nueve personas y hemos tenido la oportunidad de avistar hacia el alto de la montaña luces que son inexplicables. Y pues bueno, hay muchas historias referentes que se le podrían contar, digamos, con más tiempo a las personas que quieran venir a participar acá y conocer la Hacienda Miraflores. La importancia del mito y la leyenda se basa en que son formas literarias que permiten mantener ideas y formas de una cultura particular. Además, son capaces de mostrar la esencia de una cultura. Tanto el mito como la leyenda buscan entender y explicar el mundo y el universo. Me estuvieron contando que en la montaña se han encontrado unos agujeros que van en línea recta. Entonces se dice que muy posiblemente tal vez toda esta parte de la tradición oral, de los mitos, de las leyendas que existen, pues también tiene algo de cierto. Y pues ellos también me han comentado que en cierta época del año y en algunas noches se ven unas luces que empiezan a girar y a flotar cerca a la montaña hasta que desaparecen. Entonces, digamos, la Hacienda Miraflores también tiene un potencial muy rico en mitos y leyendas. Soy Román Luna Rojas, artista plástico, pertenezco a la Asociación de Pintores, con la boca y con el pie. Nací en el hermoso municipio de Turania, norte de Santander, Colombia. El arte es un magnífico vehículo de expresión. Permite desarrollar la imaginación, potencia la autonomía y favorece la integración. Sus beneficios son indiscutibles y por ello se aprovechan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La creatividad artística es un bien común. El arte de la pintura para mí es muy importante porque a través de él podemos comunicar, expresar todas aquellas percepciones de nuestro mundo. Podemos reflejar nuestro interior a través de la pintura. Como también podemos expresar todas aquellas cosas que nos emocionan o en aquello que estamos en acuerdo o desacuerdo. A través de la pintura podemos transmitir conocimientos, podemos comunicar a través de este lenguaje sin el uso de la voz. Es una forma de hacerlo también a través de cada pincelada, a través de cada trazo, a través de cada dibujo que se hace. Dios no me quitó los brazos, me regaló muchas fortalezas y la capacidad de amar la vida. La vida no es un carnaval, como dice Celia Cruz, pero es mejor vivirla en armonía que estar sufriendo por decepciones o cosas negativas del pasado. Tenemos que aprender a vivir de la mejor forma, con pasión y siempre haciendo el bien. El arte es fundamental para la inclusión social, ya que es parte de la cultura popular, lo que construye la narrativa de lo que somos. Es muy importante que sigamos ese legado en nuestro municipio de Durania. En estos momentos han surgido grandes talentos de la música, de la pintura, de la poesía y de la escritura. Los invito a que sigamos esa cultura, esa forma de crear, de estar innovando, de buscar el sentido de la vida, de encontrar la alegría, la felicidad, de llevar un mensaje de paz y de amor a toda Colombia. Jóvenes de Durania, sé de la gran capacidad que ustedes tienen. Vamos a luchar por ese sueño. No nos podemos dejar vencer por nada del mundo. Así que vamos a mejorar cada día. Yo comprensí que llevaba mala vida, por este día no puede ser feliz. Durania se conoce porque es un centro turístico por naturaleza. Primero, por la ubicación que tenemos con relación a la capital, que es de 45, 47 kilómetros. El clima tan agradable, los paisajes, poseer la primera piscina que tuvo el departamento. Entonces, eso ha creado un hito que hace agradable a que la gente venga a descansar. Eso es lo otro. Usted aquí nota, por ejemplo, en este espacio del hotel, como lo dice su eslogan, que el Hotel Campeste Durania descanse en armonía con la naturaleza. Durania tiene un punto muy fuerte y es la promoción turística de su municipio. Hace referencia a la difusión de estos lugares como destinos para todos los turistas de nuestro departamento y del país. Y al turista decirle que en estas épocas por las cuales estamos atravesando, pues es el momento oportuno para que vengan a visitar un sitio como Durania, donde uno necesita como recibir mucha energía positiva. Aquí hay los espacios para eso. Contemplar la naturaleza que es tan bella, los paisajes que tenemos. El avistamiento de aves que estamos haciendo un proyecto a nivel local también para que sean ganchos. La idea es esa, crear una infraestructura que el turista tenga que venir a ver acá en Durania. Ese es como el objetivo que estamos y estamos empeñados en mejorar cada día en ese aspecto. Dios quiera, vuelvo y repito, que la institucionalidad, el gobierno, tenga claro el proyecto y lo podemos hacer sostenible, que es lo que necesitamos. Dumiel, ¿cómo impacta Dumiel culturalmente en nuestro municipio? Nosotros cuando por lo menos asistimos, antes de que pasara este tema de la pandemia, asistíamos a muchas ferias. Cuando nuestros clientes llegaban al stand y veían que en la etiqueta decía origen Durania, inmediatamente a ellos los transportaba cuando han venido acá a visitar nuestro municipio, a visitar los lugares turísticos y culturales como la iglesia, la laguna, la piscina. Entonces esto hace que se exalte nuestro municipio en las diferentes partes del departamento y también en las diferentes regiones del país. Invito a todas las personas a que vengan y conozcan este hermoso municipio de Durania. Tenemos cantidad de cosas que ustedes pueden conocer y disfrutar y también para que vengan y disfruten de la mejor miel de Norte de Santander, que es Dumiel. Pues sí, para invitarlos, ¿no? O sea, a la gente que se acerque al municipio de Durania y conozcan el mueble, aunque ya lo conocen muchos. Lo que pasa es que ahorita hay que hay un poquito, pero bueno, con esta pandemia, pero de la mano de Dios seguir adelante y que sí, que visiten y que aquí estamos a la orden. Quiero hacer una invitación a todas las personas a que visiten nuestro municipio, nuestra tacita de plata, ya que aquí hay en diciembre, el primero del 16 al 24 de diciembre, se hacen festividades en las tardes, en las noches, en Comparsas, Carrosa, el primero de enero tenemos la famosa quema del año viejo y la ensaladilla. Entonces quiero hacer una invitación a todas las personas a que visiten nuestro municipio para pasarla bien. Durania, la tacita de plata de Norte de Santander, nos endulza con sus diferentes productos gastronómicos, la amabilidad de su gente y sus hermosos paisajes, que engalanan nuestro hermoso paraíso llamado Norte de Santander. En realidad, será para los dos vivir el sueño azul de la felicidad. Norte de Santander, 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 Norte de Santander,